Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Leo, vamos a revisar tu energía. Quiero comentarte, Leo, cosas importantes. Ya vamos a empezar a utilizar el After Tarot. Por fin, por fin, por fin. Y después, Leo, también que ya estamos en la época, temporada de Acuario. En donde, ok, personas de Acuario cumplen años, pero no lo pienses tanto como en personas, sino la energía de Acuario que entre en todos nosotros, Leo. Y bueno, por ahí, ahí ven a mi gatito y a mis tres perros durmiendo. Que muy probablemente se van a escuchar sus ronquidos, ¿de acuerdo? Bueno, Leo, pues vamos a comenzar. Hay mucha suavidad en tu energía, mucha ligereza. Ok, Leo, se han volteado estas cartas. Cinco de oros. Cuatro de oros. Reina de oros. Estás cuidando todo a un nivel bastante consciente, ¿eh? Hay mucha precaución en ciertas cosas. Sota o paje de bastos. Ok, Leo. Ya nos han saltado las demás cartas. Y recuerda que Acuario es el signo que nos va a traer muchas ideas. ¿De acuerdo? Ok, Leo. Rey de copas. El mago. Y saltaron estas otras cartas más. As de espadas. Diez de oros. Y como cartas de energía general, yo creo que ya de aquí a que acabe el mes de enero e inicios de febrero, porque son varias cartas. El juicio, el rey de espadas y el dos de copas. Qué interesante está esto. Bueno, Leo. Voy a empezar por la energía general que creo que va a durar bastante tiempo. Yo diría que un mes para quienes estén conectando el día de hoy viendo esta lectura. Recuerda que nada es casualidad. Leo. Lo que ya es destino. Lo que te llega a que es definitivamente para ti. En ideas. En, ok, estuviste, un ejemplo, diez meses leyendo información de algo. De pronto, quieras o no, tu creatividad, tu imaginación te va a empezar a lanzar ideas en exceso. De todo lo que se puede hacer. Es como el resultado de, ok, estuviste cargando, no sé, la bolsa del súper con demasiado peso durante un año. ¿Qué va a pasar? Bueno, ok, tal vez pudimos lastimarnos, algo así, pero te hiciste más fuerte. Aquí hay un resultado a nivel general que va a estar llegando para ti. Quieras o no, evolucionaste en un aspecto de tu vida. O sea, mucho de esto tiene que ver con la manera en que piensas y cómo te van a percibir los demás en tu forma de pensar. Creo que hay un gran reconocimiento en tus ideas y este reconocimiento es automático. O sea, no te preocupes, Leo, si de pronto de aquí hasta la mitad del mes de febrero empiezas a recibir muchos halagos. Empiezas a recibir, Leo, como mucha atención, mucho interés, como que muchas personas quieren saber qué onda, Leo, cómo es que sabes ciertas cosas, cómo es que intuyes ciertas cosas, o qué estudiaste, o de dónde te informaste, de dónde sacas estas ideas. Pero son resultado de tu experiencia y de tu esfuerzo, ¿de acuerdo? No hay nada más, o sea, es algo automático. Sí, o sea, te hiciste fuerte. Esto, Leo, obviamente que también nos está hablando de que te va a traer conexiones emocionales muy profundas con las personas. Como que hay un valor en tu forma de ser, de pensar. Y esto mismo, Leo, lleva a, de alguna manera, renacer en una nueva mente, renacer en una manera diferente de conectarme con las demás personas porque se ha sanado un karma. Yo aquí lo que veo es la sanación de un karma. Ya pasaste el momento de, ok, no lo quiero decir así, pero creo que es lo que más común se va a entender. Ya sufrimos lo que tuvimos que sufrir, ya experimentamos lo que tuvimos que experimentar, y este karma una vez que nos ha revivido, nos has hecho conscientes, nos trae ideas y nos trae nuevas formas de conectarnos. Por ahí podrían ser personas, eh, personas con las que incluso hasta se van a disculpar contigo por ciertas cosas, ¿de acuerdo? Porque, pues sí, no sé cómo va a ser este alcanzar reconocimiento éxito, o si esta tensión de todos, pero es como, bueno, hasta quien, la persona que incluso que tal vez te criticó de la manera más fuerte, va a tener que aceptarlo, quiera o no, es lo que te digo. Esto es a nivel de, de todo lo que va evolucionando hasta bastante tiempo, eh, mínimo un mes, mínimo un mes. Ahora, por aquí, en una energía más presente, veo que estás cuidando mucho tu dinero. Solo trata de no exagerar, como decir, ah, me voy a quedar sin esto, sin el otro, solo con paciencia, con medida, y poniendo también mucha atención en, si no estás gastando de más o en exceso respecto a una persona, como que estarle comprando cosas, o si es el caso contrario, tampoco exagerar en, ah, necesito esto para ser feliz, o esta persona va a ser feliz, si yo le compro esto, le consigo esto, porque por, por ahí más adelante viene algo importante en lo que invertir en tu vida, por ahí viene algo importante en lo que, es como si tuvieses que conseguir una herramienta, literal, no sé qué, un ejemplo, que si te pagas un internet mucho más rápido, ok, no va a aplicar para todos, es solo un ejemplo, pues vas a trabajar mejor, ¿no? Vas a ser más eficiente, más eficaz, hay algo por ahí, algo en lo que de pronto podríamos estar diciendo, chin, ¿para qué me acabé el dinero tan rápido en esto? ¿Por qué me estuve agotando el dinero en esto? Que, ok, tal vez era un capricho, un gusto normal, pero de una vez te están pidiendo hacerlo consciente, ve guardando, porque por ahí hay como una herramienta importante en tu vida, que te va a hacer avanzar, que te va a hacer como generar las cosas de manera rápida, y esto tiene que ver también con tus ideas, es como algo que se te ocurre, Leo, que dices, ah, y si me pongo, no sé, puede ser comprar un libro, meterte un curso de algo, iniciar algún pequeño proyecto, iniciar algún trabajo, no sé, de extra los fines de semana, y de pronto te das cuenta que necesitas cierto material, o algo, algo, no sé qué será, y dices, ok, con esto creo que puedo avanzar más, pero busca en profundidad, ¿de acuerdo? Porque aquí este mago, ah, bueno, te aviso, es el rey de copas, creo que sí te había dicho, ¿no? La carta del mago, haz de espadas y diez de oros, esta línea de energía nos está diciendo, Leo, tienes un deseo emocional por hacer algo, pero ese algo tiene que empezar ya a materializarse, y si eso incluye tener que comprar, ok, tu herramienta de trabajo, ok, que quieres iniciarte en la jardinería, pues venga, te compras las tijeras de jardinería, es un ejemplo, y le das uso, porque este mago tiene la necesidad de darle uso a las cosas, que ya, yo creo que aquí ya te estás volviendo, tal vez en estos días es una persona muy práctica, muy, muy, venga, esto sí me funciona, esto solo me quita tiempo, esto me distrae, y también esto se siente como un, vamos a ir guardando todo lo que vamos aprendiendo, vamos a ir guardando todo lo que vamos sacando de esto. Creo que incluso mucho de esto es las buenas referencias, que eres como una persona en este momento que, por su habilidad o por su forma de transmitir o de generar algo en el futuro, por lo que estaca mucho más adelante, por eso es que estás siendo reconocida, reconocido, o sea, esto es como tu momento presente, y esto es como a dónde estás llegando, y que mucho de este karma tiene que ver, a ver, Leo, en qué vas a invertir en este 2022, digo, todos vamos a tener que hacer alguna compra, ¿sí?, o alguna inversión que, que de verdad desde el corazón digas, creo que va a valer la pena, creo que necesito experimentar eso, necesito intentar esto, hay algo por ahí, esto igual podría ser educación, cursos, invitaciones que recibes por ahí, y que de alguna forma esto te va a tener que alejar, quieras o no, de algo que haces en tu vida cotidiana, diaria, como si te cambiaran el horario, o tú misma, tú mismo, te estuvieses cambiando el horario de ciertas cosas, y te va a hacer bastante bien, Leo, porque eso te va a hacer acumular, ok, sí, es riqueza por el 10 de oro, 10 de oros, pero también es como ir guardando evidencia, experiencia, para muchos serían, ok, los proyectos, el historial de tus proyectos, la información, como información importante, como si hicieras resúmenes de libros importantes, y los guardas todos en un solo documento, porque sabes que te van a servir tal vez para un examen, una ponencia, o etcétera, hacer como una recapitulación, ¿de acuerdo?, de lo que ya has hecho, por lo que vas a ser reconocida, o reconocido, y también por lo que te están como considerando, de, ok, Leo, creo que podría aspirar a esto, pero queremos estar seguros, y ahí es donde vienen estas emociones, Leo, que, en las que dices, venga, quiero intentarlo, creo que sí puedo, no vas a perder nada, y en dado caso que perdieras algo, se va a transformar en sabiduría, o sea, el mago no es tonto, y esto además tiene que ver con liberar un karma, sin querer vas a estar haciendo algo, que funcione o no, te va a llevar a otro sitio, es como, ok, tú tienes el deseo de ir a una feria de un libro, exponer algo, un ejemplo, o de ir a vender algo a tal lado, o ir a aprender algo a tal lado, y ok, la experiencia fue más o menos buena, etc., pero resulta que justo por ir a ese lugar, te encontraste otra persona, u otras personas por as... sincronía, se conectaron contigo, y ahí es donde verdaderamente está la oportunidad, a veces así es la vida, Leo, a veces así es la vida, ¿de acuerdo? Y esto ya viene como en ese... irte tú a algún lado, y de pronto acá me dicen, tiene que ir, Leo, tiene que hacerlo, tiene que suceder ese encuentro, esa conexión, tiene que confiar en sus ideas, ¿de acuerdo? No sé de qué se trate, Leo, es como... es como una realidad que está detrás de otra realidad, y que tú al confiar en eso que... vas... a hacer, eso abre automáticamente a otra realidad, de hecho, bueno, así funciona la vida, pero esa otra realidad tiene un regalo, un tesoro, por eso el 10 de horas, 10 de oros es un tesoro, toda esta autogestión, deseo, voluntad de hacer eso, te está llevando a un gran tesoro, y bueno, no vas a... no te voy a decir que es porque... tampoco es como tan presente, pero es algo que mereces ya, que está ahí para ti, Leo, y que esto podría dar... esos... o ese primer giro radical de tu vida en 2022, te lo aviso, por el juicio, seis de espadas, y dos de copas, en otros casos, si es que tú estás en la sincro, ok, de buscar una pareja, o conocer más personas, pues es una nueva persona, definitivamente, de grandes ideas, no es cualquier persona, es una persona que... se piensa las cosas, o tiene una mente súper rápida, súper ágil, o es muy inteligente en algo, y probablemente, ok, no es una conexión amorosa, es una persona que ve el valor en ti, el valor de tu mente, yo sé que suena feo el valor de tu mente, o raro, pero... por eso es que te reconocen, Leo. Vamos a ver, mi querida, mi querido Leo, finalmente una cartita de la guía de los ángeles, ¿de acuerdo? ¿hacia dónde te están llevando, Leo? ¿hacia dónde te están llevando? ¿por qué pregunté eso? creo que es... supongo son sus dudas, ¿no? ¿qué es lo que hay ahí detrás? tú sabrás, Leo, tú sabrás, yo solo estoy ahí conectado con ese camino, hasta a mí me da curiosidad, Leo, mucha curiosidad, venga, Leo, a ver, meditación activa, definitivamente, meditación activa no sale cuando esto te está... es algo que está requiriendo tu atención, por eso te dije en un principio, es como que te nace la emoción, el deseo, porque te sientes confiada, confiado, con talento, con virtud, de hacer algo, de intentar algo, de producir algo, de ir a tal lado, de preguntar por alguien, por algo, por un trabajo, proyecto, idea, etcétera, y te mantiene tan atenta, tan atento, Leo, eso, que eso es lo que va a cambiar tu vida, por eso la carta de meditación activa es, si estás creando un proyecto, un escrito, un documento, o algo que vas a enseñar, o que quieres aprender, conéctate al 100% como una meditación, literal, en este caso no sería ponerle atención a tu mente, a tu cuerpo, a tu respiración, eso va incluido, sino ponle completamente atención, un 99%, con el otro 1% pues respiras, pero, pues sí, ponle mucha atención a ello, enfócate, déjate llevar, guiar, por, si es como un sueño, por ese sueño, porque ahí es donde vas a romper otra vez, más de la realidad, ahí te dicen también, Leo, que tengas mayor contacto con la naturaleza, porque va a estar activando mucho en ti, se te impide, y se te pide incrementar la práctica de meditación, a través de, poner atención en lo que estás queriendo crear, plena atención, plena, plena, apaga el celular, todo, plena atención en ello, que te están llegando mensajes, a través de conectar también con la energía angelical, recuerda, los ángeles son virtudes, que nosotros evocamos desde nosotros, y muy probablemente, mucha de esta virtud está en tu mente, la forma en que estás, integrando el conocimiento, y finalmente te dicen, Leo, para que todo esto suceda, elige la paz, y renuncie al ruido y al caos, para que puedas trabajar mejor, ¿de acuerdo? Bueno, Leo, pues éxito, mucho éxito, atrévete, porque ahí es donde vas a romper de nuevo la realidad, aquí viene el primer salto radical, prepárense, ¿de acuerdo? Bueno, Leo, muchas, muchas, muchas gracias, por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios, y suscripciones, y nos estamos viendo más o menos, Leo, dentro de tres o cuatro días, bendiciones, Leo.